El nuevo miedo del doctor. Como reflejábamos la semana pasada, el editorial de Grondona del Domingo causa más risa que indignación. Lo que paraliza el miedo, si nos obsesionamos con que es muy importante detenerlo a Kirchner, porque Kirchner es un dictador en potencia. Porque a mí, que gane Ricardo Alfonsín, o que gane, digamos, Aliza Carrió, o que gane Cobos, o que gane Narváez, el que gane, no me cambia la vida. Que gane Kirchner, otra vez, tercer periodo consecutivo, a mucha gente que amamos la libertad, nos va a cambiar la vida. José López Rega, el hombre del año, por Mariano Grondona, diciembre de 1974. Quienes elijan a José López Rega, nuestro caso, como el hombre del año, no se equivocan. A mucha gente que amamos la libertad. ¿Cómo me gustó la carta de Gantí de hoy? ¿Será ser oficialista eso? Yo si fuera soldado me sentiría tranquilo con un jefe así, porque da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol. A mucha gente que amamos la libertad. Buenas noches, Eduardo Emilio Macera. Buenas noches, doctor Rega, ¿cómo le va? Tengo carta de los torturados donde le agradecen el trato recibido en la escuela de mecánicos. A mucha gente que amamos la libertad. La democracia está en peligro. Nada me sería más fácil que imaginar escenarios de desmoronamiento de la democracia. Puede llegar el caso, no es difícil imaginar, otra vez en Argentina, los tanques en las calles. A mucha gente que amamos la libertad nos va a cambiar la vida. Nos cambiaría la vida. La libertad de prensa desaparecía totalmente. El control de los amigos del poder sería total. Es decir, la Argentina está en un estado en que es todavía semidemocrática y puede salvar la democracia. Pues la perdería de acá a un año. Entonces es lógico que uno diga, me pongo nervioso. ¿Cómo quieren que no esté nervioso? Entonces es lógico que uno diga, me pongo nervioso. ¿Cómo quieren que no esté nervioso? La historia del odio de Mariano hacia el ex presidente Kirchner y Cristina es de vieja data. Una semana antes de las elecciones 2003. Si uno tuviera que tomar el valor que él pueda mostrar, el señor es, yo este país lo presidí 10 años y medio. Ni Perón llegó a tanto. No tiene que preguntar hasta los timbres. Nada, 10 años y medio. Una semana antes del frustrado balotage 2003. Kirchner es el cámpora de Eduardo. Esta es mi sensación. Una semana antes de las elecciones 2007. Él, digamos, piloteando con una cámpora, que además de su mujer. Mediados 2009. Lo de Kirchner es como un tumor. Usted está sano. Nada, va al médico. Le encuentran una manchita. ¿No? Y la manchita empieza a crecer. Si no la para, va a crecer demasiado. La manchita, la manchita de la república democrática que todavía somos, es el autoritarismo, el espíritu dictatorial, de un hombre que tiene un ejército vertical y todos obedecen a la voz del amo. Eso es una mancha dictatorial adentro de un sistema que, sin embargo, continúa siendo democrático. Y ahora, el nuevo miedo del doctor. Lo que paraliza el miedo, si nos obsesionamos con que es muy importante detenerlo a Kirchner, porque Kirchner es un dictador en potencia, porque a mí, que gane Ricardo Alfonsín, o que gane, digamos, Aliza Carrió, o que llame Cobos, o que gane Narváez, el que gane, no me cambia la vida. Que gane Kirchner, otra vez, tercer periodo consecutivo, a mucha gente que amamos la libertad, nos va a cambiar la vida. Las preguntas del día. ¿Se deberá el nuevo miedo del doctor a las definiciones del jefe del ejército, Luis Pozzi, reivindicando el rol democrático que tienen hoy las Fuerzas Armadas? Este es el ejército del Bicentenario, el que tengo el altísimo honor de encabezar. Una institución renovada, que lleva adelante un saludable e irreversible proceso de transformación y modernización. ¿Por qué Mariano, de su extenso abanico de presidentes tolerables, deja afuera a su flamante vecino ideológico Solana? Que gane Ricardo Alfonsín, o que gane, digamos, Aliza Carrió, o que gane Cobos, o que gane Narváez, el que gane, no me cambia la vida. Con tres o cuatro reuniones más que tengamos con Pino, ¿qué utiliza? ¿Que lo sacamos del centro de derecha? No, no, del centro de derecha no. Pero, digamos, yo me siento menos lejos que antes de Pino. La verdad es que sí, sí. Yo me siento menos lejos que antes de Pino. La verdad es que sí, sí.